pero quiero chocar con la otra mano es peligrosa y eso con eso quiero chocar este es lo que te ha mandado la señora de estados unidos este es para usted para que no importa será poquito pero que le ayuden algo soy chiquito y descapacitado pero le gusta correr yo soy atleta yo me gusta lo que es deporte pero igual así normal es normal puede trabajar con esto no la ayuda o no quien me ha hecho todo este trabajo hemos hecho una paradita para descansar nos hemos cansado usted está comprando agua a través de la sierra de la sierra que traen y compramos han comprado se ha meten un clavo en la llanta o por eso se baja el aire buenos días buenas tardes como están amigos yo soy pesca 80 vamos a visitar al tío adrián le vamos a llevar la despensa que empiece la aventura ahí estoy con teño 200 si estamos viendo con la nave no tiene que ser con casco no vamos a ponernos casco porque estamos viendo en la nave y ya tenemos los cascos puestos amigos ya estamos listos que empiece la aventura ahí está la nave y ya vamos el tío adrián 2 y 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 a los motos y 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 de esta manera estamos haciendo la compra de víveres para el tío adrián acá con mi amigo este y 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 ya está listo ya ponte el casco la seguridad más importante el casco y y así de esta manera ya estamos empezando con la aventura teyo no se ve tu cara jajaja y 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 ahora vamos a echar combustible y 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 ya ya echamos el combustible ahora empieza la aventura jajajaja jajajaja saluditos para todas las personas que están viendo este video jajajaja 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 la aventura a lo extremo en la nave jajajaja 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 jaja jajajaja que La carretera trocha, un poco despacio, despacio Ya estamos en la trocha Ya estamos en la camina, ¿cambién está en la mitad? si ya casi casi ya ya hemos avanzado como una hora ya hemos hecho una paradita para descansar nos hemos cansado no la mano y sacude no además sacude era la trocha no parte está bueno no parte parte de la trocha y no se puede correr porque hay muchas curvas así es que amigos que siga la aventura acá hay dos perritos hola firulay firulay y y y y y y y Llegamos 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 Estamos amarrados como para... Sí, largo viaje que hemos hecho, ¿no? No me piensan Acá van a dejar la nave La nave se queda ahí La nave no hay Que bosco chaparral Ah, que bosquito chaparral A ver, a ver, nos va a enseñar el letrero, el tío Adrián Se llama chaparral Ahí está, bonito, ¿no? Pequeñas cositas nomás No vendo solamente la llanta y cámara La llanta y cámara, ¿no? Lo más importante, a veces se revienta fe de camión Sí, sí Ahí sí te acomodalo ahí Tati, para un mes ya La despensa te ha mandado una señora de Estados Unidos A mí me han querido llevar a Estados Unidos Han querido llevar a mí Y yo... 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 Yo no quisiera Sí, ¿no? Aquellos años, sí Aquellos años, cuando usted estaba muchacho Claro, pues, cuando recién perdí la mano Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ahí está la despensa que estamos entregando al tío Adrián Tío, ¿usted no vende gaseosa? Sí, gaseosa Venden una gaseosa de 3 litros Bien helada, con este solzazo Sí, vamos a tomar Y hay los vasitos más Sí, sí, sí Ahí está acá el salón Ahí debe chupe camarón ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tello 200 Tello 200 Tello Tello Ahí está así este tío ¿Qué es? Bendición del Señor Sí, esta es bendición ¿Qué se ha soñado hoy día, tío? ¿Hoy día se ha soñado algo bonito? Sí El perro me estaba... Me estaba... Me quería morrer un perro negro ¡Ya! ¡Hartos! Eran hartos perros Y uno de ellos Me cargaba, me cargaba Yo me paré ahí No me morderá Y se paró de acá Yo tenía mi mochilita y se paró Se paró, ¿no? Pero no me ha mordido No te ha mordido No te ha mordido No te ha mordido Pero no me ha mordido No te ha mordido Y así estaba ahí Caminando Con harta gente No sé si era... Ya, salud Visita Ahí estamos con el tío Adrián Tomando gaseosita Sí Entonces... Poquito, ¿por qué no te des poquito? ¿Qué? Estamos tomando la gaseosita De la casa del tío Adrián Porque todos los tíos que habitamos Se llaman Adrián, Adrián, Adrián Puro Adrián se llama Son... Son capaz Son coraje Fuerte, paciente No es cualquiera Mira, mira que se vio aquellos años A ver, enseñale Esa foto de... ¿Cuántos años tenías? Ya... 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 Son... A ver... Ahí está el tío Adrián En foto Ah... También usted hacía... De maratón Ha sacado premio Allá tengo otra... Otro diploma Acá tengo otro diploma Mira Ahí tienes otro diploma ¿Eh? Ah... Está bueno tío Me respeto Para usted Sí Soy chiquito Eh... Descapacitado Pero... Me gusta correr Yo soy atleta Yo... Me gusta... Lo que es deporte Sí, ¿no? Y de este sapo también he ganado harta... Mucha plata Ah... Es el sapito, ¿no? Acuada... Ahí... Te has reculado algún día Gracias por visitar Y gracias a... Por no olvidarse Ya... Salud joven Salud mamita Sírvete Vamos a traer nosotros Vamos a venir Ya se han olvidado Salud, salud Sí, salud Ay... Está el señor Adrián Mira... Acá está su nombre Señora Adrián Ay... El tío está el correloj El tío ahí está Sí, el corre está enterito El tío quiere correr Alguna carrera, tío Una carrera Una carrera Ah... Ahí tiene usted Un trofeo Tengo varios También tengo todavía En el tambú Acá tiene Una diploma Sí Ahí dice Al señor Adrián Cabana Vilca Ese es Camaná 3 de noviembre del 2019 Recién o más No es tan lejos, ah Último de corrida Ahí corrido 10 kilómetros En esa fecha has ganado ese premio Claro Ahí está Lo voy a traer la copa Al señor Adrián Porque es así Primer puesto de... De la carrera Acá su padrino Está yo 200 Oficial está haciendo una copa Al tío Adrián Es una copa grande, ¿no? Un premio Tengo otras copas chicas también Pero... Sí, aquí estoy ya en su casa del tío Adrián Cabana Su esposa Mercedes Mendoza Vaca Mercedes Mendoza Vaca, ¿no? Sí Este es lo que te ha mandado la señora de Estados Unidos Sí Si quiere ver Que le entregue Dice en el video Quiere ver otra vez ¿Ese cuánto es? 100 100 soles, ¿no? Falso Sí, tal vez puede ser falso Sí Este es para la... Para la mamita ¿Cómo se llama? Mercedes, ¿no? Sí, Mercedes Este es para usted Para que... No importa, será poquito Pero que le ayuden algo Ya, gracias Ustedes también desde Estados Unidos Están apoyando Sí ¿Cómo se llama el señor Que me ha mandado de Estados Unidos? Es que te ha visto en el video Es que... Tío Adrián no tiene manito Dijo A ver... De verdad no tiene, ¿no? Yo tengo acá su... Su nombre Acá está A ver... Vamos a decirle su nombre De la señora que ha mandado Esta es la señora que ha mandado Acá está su nombre La señora Gisela ha mandado La señora Gisela la ha mandado para la mamita Ah, Gisela Sí, es... Yo muchacho me ha mandado todo el Perú Sí, ¿no? ¿Sabes? No haciendo manos de turistas, no Sino vendiendo macha seca Ah, macha seca Yo hacía negocio macha seca Otra señora también se llama Bernabé Guerra También ha mandado ¿Para el tío, no? Sí, para el tío La señora Bernabé Guerra ¿Cuántos besos? Acá está No, ¿qué ha mandado? Dice, ahí está Señora Bernabé Guerra Le ha mandado ¿Ves? Mil besos le das al tío Dice, mil besos Mil besos Ya, mil besos Si es así Gracias a ese señor Que me ha mandado Dios que le bendiga Y que tenga más dinero Así es tío, así es Por supuesto que sí Gracias Muy agradecido Yo de mi parte Y también de mi parte de mi esposa Está muy bien Gracias Y Dios se le ayude Siempre le digo yo con Dios Yo ando con Dios Tarde de mañana Pido al señor Yo soy católico Católico Y así han sido mis padres Yo soy huérfano Y padre y madre Pero mis padres Yo sé que han sido huérfano A mi padre he llegado a conocer Pero a mi mamá No he llegado a conocer Yo solito Yo solito Me hice hombre Trabajando de empleadito En Yanakiba Ando los cabreras Tenía su hacienda Ahí desde seis añitos Y he trabajado Desde niño has trabajado Claro Vaquero Sacando leche Yendo ganado Levando para la chacla Ganado Así Por eso yo no me he puesto a la escuela Yo no conozco Yo soy analfabeto Ah, no has ido a la escuela Mi esposa tampoco No he ido a la escuela Porque ella ya ha creado También ya ha venido de Cusco Chica Ha encontrado a su tía Con su tía Ahí ha llegado a conocer yo En Alejipa ¿No? Sí Así es pe Todas pasamos así pe tío Sí Hemos venido a visitar Ya de tiempo Ya Vamos a venir a pescar Caparón Ahí te pasadito Por ahí nos vamos a visitar de vuelta ¿Qué le ha pasado con su manito? Al siguiente Acá en la La cantera De San Gregorio Ahí murió uno Y tres heridos de musido Ya Años Yo comencé a perforar ahí He sido perforista Muchacho joven 32 años Ahí la perdí su manito Sí Acá no tiene nada Así Pero igual así Normal es Normal puedes trabajar con esto ¿No? ¿Le ayuda o no? Ufff ¿Quién me ha hecho esto? Todo este trabajo yo me he hecho Sí Todo este trabajo Ella sentaba ladrillos Y aparejaba esto con pico de lampa Todo el trabajo Todo el trabajo Todo el trabajo me hago yo Todo el trabajo, ¿no? De repente enseñarse Acostumbrarse Y parece también por un lado Me ayuda el señor Señor Jesucristo El señor, ¿no? El señor, ¿no? Ajá Mira, acá tiene una foto El tío Adrián Tío Adrián, ¿no? Sí Sí Sí, está bonito, ¿eh? Es pintor Ah, es pintor, ¿eh? ¿Y el letrero por qué está dentro de la casa, tío? Porque... Ahí no me ha dejado más saludable Se ha olvidado No lo voy a sacar Ahí está tío Adrián Mandando saludos Para toda la gente Que están viendo el video Saludos para el público Saludos para el público Para el público Para el público Saludos Por mi padre Seferino Adrián Cabana Yo... El primer nombre es Seferino Adrián Cabana Ah... ¿Usted de dónde es De lugar de nacimiento? Yo soy de Pukina ¿Pukina? Sí Ay, ay... El Cerro de Humarte Departamento de Moquegua Ah, ¿usted es de Moquegua? Ah... ¿Y a los cuantos Se ha venido Para este lado? No le digo que En Yanakiba Crecio hace 6 añitos A Yanakiba A Yanakiba A Yanakiba Ajá ¿Hayas crecido? Sí, he crecido ¿Usted no tiene papá, mamá, no? Papá, él llegó a conocer Pues mamá, no Papá, él llegó a conocer Papá, él llegó a conocer A mi hermano A los 6 años Pero él llegó a conocer A los 6 años A los 6 años Sí Ese hermanito Perdió, ¿no? En un accidente Sí, sí ¿Usted más antes Ya trabajaba Este... Trabajaba en todo Menos robos Menos... Otra cosa Ahí trabajaba en construcción Echera turista Ahí trabajaba en carreteras Ahí trabajaba en agricultura Panaderos En todo ahí trabajaba En todo lo trabajado Sí Es plátano común Sí, ¿no? El tío Adrián Tiene una huerta Acá sembrado plátano Así está Mira, bonito Ahí está otro plátano Pacay también está dando Ah, también tiene usted pacay, ¿no? Tiene pacay el tío Adrián Ahí está su pacaycito Y ha cargado Por allá también Harto tiene, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo tiene esta planta? Esta planta tiene... Tres años Tres años, ¿no? Justo estaba podando Ah... Hay que podar La luna de hielos Sea Mona Está buena Una planta Y aquí Esta herramienta está podando Ah... ¿Has podado? Sí Es el podando Ahí, hay falta podar para arriba Ah... ¿Y eso? Pues Hay que podar Poner puntales Así para que Ha todo malo Sí Ah... Esa día tiene que potar, ¿no? Para la leña Y todo bueno Hay que pararlo Poner puntales Para que crezcan Peerichito ¿Esta temporada se poda? Después va a verdear ya, no? Ya, cambia la hoja. Es higo, no? Sí, es higo. El tío Adrián está podando para que dé más higo. Esta mata para caer. Ahí tienes otra mata para caer, no? Con esas herramientas estás trabajando. Tienes una, dos, tres matas de higo. Cuatro, no? Son 22 matas. Hasta el otro lado era. Ya, hasta el otro lado. Yo pensé que eran cuatro. Tiene harta mata de higo, no? Son 12 matas grandes. Son 22 matas por todas. Tiene harta mata de higo. ¿En qué temporada da higo? Ahora peñinero de febrero. Ya, usted me vende pe, vengo pe. Ah, vienes para comer. Sí. Ahí va a haber higo. Ah, también tiene parra de higo. Sí, tengo parra de higo. También falta podar. Te voy a podar en el otro mes, en agosto. En agosto se poda, no? Este está, amigos. Mira, bonito está dando. Este todavía falta madurar, no? Sí, falta madurar. El tío Adrián tiene varias plantitas en su huerto. Nos está enseñando. Tiene pacas, higos, parra de uvas. Bonito la alfalfa. ¿Cómo lo riega usted? En manguera. Ah, de allá viene, no? Bonito la alfalfa. Mira, ha hecho unas camadas. Ah, este era cerro todavía, no? Solo, solo, sí. Solo hago mis cosas. Solo, no? Nadie me ayuda a mí, nadie, nadie. No hay nada. No hay nada. Por ahí se me bajaron. Esta palta está ya, ese año, agarrado ya, regolado. Ah, esa mata de palta, ¿cuántos años tiene? Ya tenía... Seis años. Ah, ese es de injerto o así nomás? De la pepita nomás. Ah, de la pepita. Acá está ahí, recién has sembrado, esto no tenías la vez pasada Toda esta pirca, tipo Inca, yo solo hice, más de dos Ah, este de acá, ¿no? Claro Es pirca, ¿no? Con piedritas Ahí vas a trabajar hartos días, ¿será? Claro, Pe Uh, está bueno, tío, ¿eh? Esa pirca ahí que lo Ah, por la piedra también es eso, y levantado, ladera era ahí, levantado bien Ah, también lo has puesto con la caña, ¿no? El esto Cerco, pues, para que sea seguro Sí, ¿no? Mira, está dando para acá, este, la matada mía, floreándose allá Ah, ¿para qué será bueno eso? Es para remedio, para medicinas Ah, es remedio, ¿no? Sí ¿Es medicina? Sí ¿Por kilo vende usted? Sí, por kilo Ah, ya, ya Este... Sale por la semilla, ¿no más? Sí Le pongo semilla ahí, ¿crece? O sea, de ahí, acá está pegada, acá Acá está pegada, mira Ah De ahí nomás sale, sacas la pipita y le planto Ah, de ahí nomás sale Sí Tomate también, ¿no? Ese es el... Ese es el almuerzo, ¿cómo se llama? Ese no es... Apio Apio, ¿no? Sí El apio Sí Las borreguitas que tenía usted, tío Ahí están, ¿no? Borreguita, cara negra, ¿eh? Es, cruzada Ah, cruzada es la borreguita Ah, sí, su borreguita Ahí tiene borreguita, ¿no? ¿Puede usted no me lo ha hecho? Sí Está bonita, ¿no? ¡Bah! Sin fierro, no más, todo cruzado, cruzado Toda esa esquina, ¿no? De verdad, usted tiene que quitar un poco de contención, ¿no? Él trabajaba de adelante con el presente Sí, traigo, pa' Esto es la alfalfa, de que se meombra ah para eso se mueve la alfalfa un año me lo robaron que te han robado? patos, 22 patos 22 eran? si pero como se habían robado? por allá no se habían venido se habían abierto la quince y se habían tirado eran 20? 22 patos y mi chiosquecho los han robado mercadería pero esa vez tu no estabas aquí? aquí estaba yo, en la portita sentadito estaba, no he dormido no me acosté en mi cama, estaba sentado en el sillón y como se han entrado? por mi nariz se han entrado por la puerta en el patio han entrado al kiosco y se lo han robado eran como 4 o 5 rateros porque uno que va a avanzar llevar las cosas rápido de donde hayan venido será no? no se, de donde hayan venido no se sabe hasta la fecha no se sabe pero eso ya ha pasado así tiempo ya? ya pasa como 4 o 5 años como 5 años no? así de esta manera estoy en su casa del tío Adrián, acá está el tío ¿cuántos años tiene usted tío? 84 años yo soy del año 1639 84 años ya no? sí ahí tiene dos borreguitos no? sí ya me lo he comido ah te lo has comido? se escapa para allá cuando hay platita me lo vendo ahí está ahí está ahí está ahí está, gracias la cámara está cientita mira papita la mamita nos ha invitado mira papita ay qué rico habas eso es mi comida de mí trigo, habas yo mucho como arroz y fideos ah poco más? quinoa quinoa no? trigo, habas, maíz si la papita no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí ya me está llenado señor está poniendo fuego gracias es grande es del corral sí sí eso es un buen mira tiene dos yemas ah tiene dos yemas no? el tío Adrián y la señora Mercedes nos ha invitado al almuercito se motedeaba con su papita salcochada papas salcochadas y sus huevitos salcochados es? es la comida de la agricultura de la chacra sí no de la chacra no de la chacra no de la chacra un huevo el tío se ha comido este es para mí sí, no? cuando tienes gallinas diario pones huevos ¿cuántas gallinas ponedoras tienes? seis 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 recién están poniendo recién están empezando polla ah ya las más madridas para allá comemos las gallinas también comemos gracias ¿cuántos años tiene usted mamita? falta uno para ocho ah tiene setenta y nueve años ay 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 ¿Cuándo es su cumpleaños de usted, señor? Es a Vespián. Ya pasó ya. Ah, ya pasó ya? En junio. Antes del día de la madre. Ah, era en junio. Antes del día de la madre era. ¿Usted es su cumpleaños? ¿Cuánto es? Seis de agosto. Ah, seis de agosto, ¿no? Es feriado todavía sería. Ah, feriado es... Seis de agosto. Seis de agosto, ¿no? Yo nunca he hecho esto todo el tiempo. Así los dositos pasamos acá. Como cualquier día cocinamos, matamos una gallinita, algo, compramos un conejito, así. Bueno. Comen más huevo. Muchas gracias a todos ustedes de comer, ¿no? Sí. Gracias. Acá ya se está acostumbrado, acá ya. Sí. ¿Usted vive el tiempo acá ya, no? No. 15 años. 15 años ya, ¿no? La gente vive en Cocachaca. Ah, en Cocachaca. Está rico el mote. Sí. A mi cua no le gusta con sal. Pues cocino sin sal. Ah. Ah. ¿Usted está comprando avas a través de la sierra? De la sierra, pero traen y compramos otros. Ah, han comprado. En el mercado compramos. Ah, en el mercado han comprado. Sí. Yo soy muy diferente. Yo no pelo patas, así no más cascara y todo como. Ahora también. Sí. Es bueno, dice, pero yo también así no más como. Sí. Dice que en la cascara está, dice, la vitamina. Sí. Sí. ¿Y por qué has dejado esta peda? No, todos pelados. Ah, ¿y cuándo tiene que ser? No tengo, como no tengo tubadora. Ahí se guardan cascas ahí en un papelcito. Ahí está joven para ir mi sobrino. Nuestro sobrino, pues. Ya, invito a un papá más allá. Nuestro sobrino tío. Por eso estoy veniendo a visitar ahora. Mira. Yo soy su sobrino. Por eso estoy veniendo a visitarle, pues. ¿Qué te llamas? A ver. José Luis. Mi apellido es Tello 200 Oficial. Acá estamos almorzando en su casa del tío Adrián. Nos ha invitado un mopecito. Estamos lejos de la ciudad. Hemos venido como dos horas. Pero con la nave. Caminando todo el día, ¿verdad? No. Dos horas y media llevo yo a Caminando. ¿Dos horas y media llegas? Caminando. Sí. Ah, tú eres atleta. Él es atleta y por eso va rápido, veloz. Se van a comer unas papitas ancochadas. Sí. Es papaguayra, ¿no? De la ciudad rica es. Sí. No. No lo preparas así, en la mañana no tienes a bisar la isla. Sí. No te estoy diciendo. No hay que agoncifar. Si no lo agoncifes, no lo hacen. No lo preparan. Gracias maestro, gracias, gracias, estaba rico Para mi es, para mi es Está rico el motecito, este se cocina en haba nomás, se sancocha, ¿no? Sí, pero hay harto rato que hay que hervir Harto rato, ¿no? Sí, porque si no es duro También hay que remojarlo para cocinar Ah, tiene que remojar Sí, por lo menos un día Un día, todo el día, una noche, toda la noche Un día, una noche Ah, ya cocina rápido No cocina, ¿no? Bien también, otros tostados Hacen hervir, es más, sin remojar Ah, eso ya cocina rápido Ah, sí Tiene que tostar el tostadorcito, ¿no? Sí Ah, tiene que poner con ajito Sí, yo siempre con ajito Y la hierbabena, ¿para qué se pone? Para que no enche las tomadas, ¿no? Sí Ah Bueno, no hay ajo, pe Pero cuando hay ajo, ajo no más Ah, ya, ya Tiene secreto, ¿no? Sí Igual se cocina por otro Con harto ajo Sí, ¿no? Pues si no, no comen ajo Si te tiran, bombardean por ahí Por cositas Jajaja 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 Cocinamos harto aquí, ¿eh? Jajaja También te debemos traer el de chica Ah, ya ves Ya Sí, está bien El primer bus El bus está saliendo recién ¿A qué hora viene? En la mañana En la mañana sale a las 5 de... ¿A las 5 de la mañana? Sí Y a mediodía sale a las 11 de... Es el único carro que pasa, ¿no? Sí Tiene que ser hora contado Si te quedas, ya no puedes ir ya al pueblo Acá no es como... En la pista, ahí pasan carros para aquí, para allá Acá no hay, ¿no? Por ejemplo, en la... En las mañanas quieres viajar Quieres viajar O quieres ir a caminar temprano Sí No hay carro, no hay servicio No hay, ¿no? Por eso yo bajaba a pie Tengo como un poquito Sí Sí Ahí está Hay que anchipar Anchipar, ¿no? Para que prepare Para que no prepare Tenemos hambre a las 3 por ahí Para que vamos comer No hay varios, pero No es todo ese Ahí sí huevo Otro día Otro, otro, otro En fin de esta palmito Ahí hay otro día De pura verdura Ensalada de verdura Esto se hace Aquí está No me engancha porque se intenta hacer huevos Sí, aprende a comer huevos Ah ya O ustedes también pey Ustedes también Ustedes también Véganse Ya, salud Salud mamita Un choquecito Tssín Ahí es su casita del tío Adrián Tiene hartas plantitas el tío Ahí tiene el tío Adrián un corralito Más antes dice que criaba cerditos Esta es una plantita de lucma También ha sembrado alfalfa Ahí tiene una hojita de barro Ahí el tío Adrián corta con esta chita así, la carne Es gigante el hacha Sí, gigante el hacha Acá estamos descansando después de comer el rico motecito El tío Adrián tiene el juego del sapito Gracias Y ganó el sapo me lleva la copa Es el sapo, ¿no? 12 tiras 12 tiras 12 tiras 12 Vamos a encontrar las monedas de oro, mira Ahí son las monedas de oro, ¿no? Sí, de oro, es puro oro, mira Macizo oro Así no más se tira, ¿no? Nada ¿Dónde está el palo? Seca el palo, esas son 5 pasos 5 pasos Ah, 5 pasos tiene que ser Uy, casi, casi Nada Van 3 Nada Ay Casi, casi, casi cayó De la boca se ha salido, ¿eh? Entra, entra la boca No hay que tener puntería, ¿no? Punto ha hecho Ha hecho puntos, sí Ha entrado, puntos ha entrado Ah, puntos, sí 1200 Ah 1300 Y cuando cae al sapo acá Es el premio mayor Sí Ay, ay, ay Ya Se da Acá hay que hacer una trampa hay que hacer Y ahora me toca a mí, me toca a mí La trampa, sí, mira Antes, ahora ya no he punteado ya Ya no he punteado ya Es esta 5 mil ha entrado ¿Por qué ha entrado 5 mil? Ha entrado todos los puestos bien 5 mil ¿Ya ha entrado? 3 mil acá, ahí traba Ah, 3 mil Ahora me toca a mí El reto Si yo gano El tello de asientos me tiene que pagar Ya Ay Ah, tiene que ser con más fuerza Así, más o menos Ya estoy ya Es fracasado Es fracasado Parece que nos va a ganar el tío Adrián Dos, tres, ya Ahí Casi, casi Uy, está así seco Con el tío tío Uy, de la hoja Otra vez, venimos ya con más práctico ya Ya lo guardamos Esas monedas son de cobre ¿No? ¿Sí? 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 Se acabó la fiesta ¿Esta sombrita tiene acá, no? Sí Todo esto que yo no mamá me ha hecho Solito nomás Tengo una escalera Que la escalera sube Tengo un cilindro ahí atrás Con encima del cilindro sube Y estero, los espalos, los amarros Solito ha hecho la sombra Sí Está bonito, ¿no? El tello 200 ya está guardando la despensa Para el tío Adrián Acá está de quinoa Este es de... Tres osos Tres osos Y dos osos Allá Ahí están los condimentitos 20 yates Tres osos Tres osos Tres osos ¿Ves? Tres osos Tres osos ¿Esta muere así, no? Sí ¿Aquí no va? Sí Yo muero aquí o copa Lo que sea muero ahí Ah, está bonito, ¿eh? El batancito Está moliendo, ¿eh? El batán sin comida ¿Quién dice que con una mano no puede? Todo se puede con una mano Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero tiene una mano como usted, ¿no? Claro, una mano no puede Pero igual puede moler el batancito, ¿no? Igual le agarro todo Ya, chao tío Adrián Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ya nos estamos viendo ya las próximas venidas Ya, chao mamita Chao joven Te cuidas nomás Ya, su nombre es usted Pesca 80 Pesca 80 Pesca 80? Sí Ya está, yo también Vamos, es una talla 200 Talla 200 Talla 200 Pesca 200 ¿Cómo es? Ya, chao tío Adrián Pero quiero chocar con la otra mano No, eso es peligroso Y eso, con eso quiero chocar Chocalepe Chao Chao tío Adrián Ya se está pesca 80 Chao tío Adrián Adiós, adiós Su mamita no tiene el tío La palma la más nomás Sí, la palma le falta Ya, chao tío Adrián Te cuidas nomás Ya, hasta luego Te cuidas nomás Ya, chao mamita, chao Chao joven Ya, chao Nos vemos, nos vemos Van a disculparme si esperamos un poquito Muestro Ahí está tío Adrián con su señora Ellos viven acá Ya son ya mayores de edad Necesitan apoyo Así es que todas las personas Que se quieren asumar Tienen que venir acá Él Tiene un quibusquito Se llama Chaparral Chaparral Ya, chao Nos vemos Chao, chao Chao, chao 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 La tijera Cuánto está tío esa tijera Esa tijera es original Cuesta 16 horas creo Ahí está su precio 12 Y a ese venden Ya, esta tijera Ya es Chao pegamento de blue pegamento? si hay un pegamento de sol creo. no usted se queda con el vuelto? si? si, 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 si es un pegamento de sol. esta es la tijera de marca no? fucha ahora ya tengo ya. vamos a echar pegamento en la llanta porque se ha metido un clavo. se ha metido un clavo en la llanta oh? vamos a parchar con este pegamento. ah por eso se baja el aire? si. el clavo le protege no? si, si le saco el clavo se hace mas hueco. ya esta saliendo aire mira como le empuja. ahhh por eso se baja el aire. me pongo a esta burbuja mira. como estan las zapatillas para chamba? esta 22 soles. ah? 22. 22. abajo vengan 25. ah? 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 ya acuérdalo el nombre el chaparral. ah? queda ah? bacán. ya esta ya el letrero chaparral. es el que vasquito del tio adrián. ah? 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 ya nos vamos el casco, la seguridad que prende la moto tiene que calentar el motor ya así de esta manera nos estamos viendo de su casa directiva Adrián, acá tengo el casco ¡Gracias!